Bueno, es un proyecto colectivo, estamos enmarcados políticamente y pedagógicamente en un proyecto que abarca no solamente la escuela y la educación popular, sino también poder pelear por un pedazo de tierra, como decimos nosotros, que ya el barrio 2 de enero ya es un barrio popular, así que estamos insertados políticamente y estamos en la lucha también esa del reconocimiento para las familias que están con un problema habitacional, que eso es lo principal. Y después, bueno, la educación también es un brazo para hablar de lo que es recuperar e incluir derechos. Nosotros siempre vamos a recuperar e incluir, porque los derechos están, nada más que a veces hay que conquistarlo nuevamente, recuperarlo. Este proyecto no hubiese sido vital, poderoso y todo lo que genera con toda esta energía y fuerza que si no fueran por les vecines, por la organización que se ha generado, esto no se da. A veces hay cuestiones que no se pueden dejar solas, hay luchas que se tienen que sí o sí unir y bueno, lo pedagógico y político es una buena hermacación para poder empezar a poner cuestiones que por ahí en la comarca, en Vierma, no están dadas y por ahí la educación es algo tan básico y algo que es un derecho tan vital para las personas que, bueno, que lo estamos logrando. Por eso ofrecemos esa posibilidad para la gente que trabaja, bueno, gente que ama de casa, que también es un gran trabajo. Hay muchas madres de familia, abuelas que vienen a estudiar al bachillerato y que es un gran trabajo también mantener el hogar. Así que también no reconocido que también tengan la posibilidad de terminar algo importante como el secundario. Y bueno, estamos inscribiendo desde 18 años en adelante, les jóvenes y les adultos y no tienen nada de límite. Tenemos gente que ya está jubilada, gente que está por jubilar y sigue estudiando. Así que eso también es poderoso y enmarcar también que las posibilidades siempre están.